que tal mi gente como se encuentran el dia de hoy hay un nuevo video hay un nuevo video el dia de hoy el video del dia de hoy es para mostrarles dos compras que se realizaron en lo que va de la semana a la fecha que grabo el video hoy es martes el dia de ayer lunes compramos un vehiculo y el dia de hoy compramos otro vehiculo asi es que decidí grabar los vehiculos para mostrarles como estaban en la subasta como se veian las fotos para cuando lleguen ya mostrarles como llegaron este acompáñenme a ver este video este pues vamos va a ser un video corto va a ser un video relax y aqui les dejo los videos los vehiculos y ahorita regreso con ustedes mi gente ahorita nos vemos que tal mi gente pues miren ya estamos aqui en la computadora para mostrarles los vehiculos que se ganaron uno fue del dia de hoy martes subasta de fontana y otro fue del dia de ayer lunes subasta de san diego les voy a mostrar les voy a mostrar primero el de ayer que fue el de este san diego ahi disculpe miren este fue el que se ganó el dia de ayer en la subasta de san diego es este golf gti es este golf hoy nomas es este gti perdon no es golf es gti es este gti 2011 en su versión equipada la verdad el carrito pues se mira se mira bien se mira que no trae mucho este vehiculo apenas hoy se movio al dia que grabo el video el vehiculo se compro ayer y el dia de hoy se movio para la yarda entonces ya le van a meter mano ahi como darle este para sacarlo este viene para aca para tijuana para un cliente de aca de rosarito un cliente nuevo un cliente que nos contacto por este medio de aqui del youtube y que gracias por la confianza fueron aproximadamente tres semanas que estuvimos picandole a un gti para este cliente y hasta que pegó como yo les digo siempre la clave aqui es no desesperarse para agarrar lo que quieren porque hay veces que se desesperan y dicen ya lo que sea y terminan agarrando algo que no les gusta hay veces que a la primera le pegamos hay veces a la segunda y a la tercera en esta ocasión fueron tres semanas tres semanas apostándole a unos dos tres carros por semana hasta que pegó y pues miren el carro realmente no trae mucho no trae bolsa de aire reventadas miren el que más por ahí dañado como que le cayó por ahí algo encima 86 mil millas no trae mucha milla es el motor pues es el 1.8 turbo el TSI este motor es el que trae prácticamente el Jetta GLI es el pues es de lo mejor que tiene el motor Volkswagen este pues ahí está mi gente miren el vehículo es un vehículo pues bien la verdad el cliente al parecer se quedó contento este este vehículo tuvo una apuesta final de 2.675 al final ya con los impuestos fueron 3.228 miren acá eso fue el día 13 que fue el día lunes el día 6 que fue la semana pasada nosotros también lo habíamos ganado en 2350 pero no nos lo aprobaron y ahora pues por 375 por 325 dólares más pues ya nos lo dieron pues ahí está mi gente este es el primero este fue el día de ayer y el día de hoy hicimos una compra una excelente compra para un para otro cliente nuevo bueno si es otro cliente nuevo el cual me contactó hace aproximadamente 2 o 3 semanas y apenas el día de ayer íbamos a hacer la primera apuesta pero no se hizo hasta el día porque se fue muy alto y apenas el día de hoy es este miren 2017 Tacoma Toyota Tacoma de la ciudad de Fontana chula de camioneta la verdad que esta Tacoma estuvo muy bien miren dicen que no está disponible para puesta porque pues pues ya la quitaron pues bueno se me hace raro que todavía no la quiten ya la hubieran quitado y por eso los veo en esta otra página porque cuando ya se venden los borran de aquí entonces pero como apenas pasó hoy todavía me da la oportunidad de verla miren esta chulada de Tacoma 2017 4 cilindros con 116 mil millas automática sencilla pero es un camionetón prácticamente tiene todo el frente limpio que es muy importante y miren el otro costado el golpe aquí está atrás es un golpe que hay que reparar el costado de la caja y aquí el diferencial está torcido cuestión de amortiguador muelles y y vamos a ver que otra cosita por ahí le sale aparentemente no es cosa grave este esta camioneta se ganó por 9 mil 75 dólares 9 mil 75 no me la dieron se fue a aprobación en la aprobación ya les había comentado antes el vendedor se pone en contacto contigo y negocia en esta ocasión me pidieron 11 mil me pidieron 11 mil y yo les dije que no yo les dije que no que me quedaba en los 9 mil 75 no creí que me la fueran a dar pues eran 2 mil dólares de diferencia si a veces por 100 dólares no me los dan y no creí pero ahí estuvo como 6 7 horas y de repente pum me llega la notificación y que me llega el pago en total con impuestos fueron 10 mil 33 dólares aquí les voy a poner la imagen para que vean 10 mil con 33 la verdad que está muy bien miren como pueden ver aquí está el golpe aquí están las muelles las muelles prácticamente se ven bien el amortiguador se ve que se quebró y el diferencial se ve chueco que casi casi yo creo que es nada más el amortiguador y vamos a ver que otra cosita por ahí igual el cliente nos va a dar la oportunidad de grabar la idea que está aquí afuera para mostrársela físicamente y pues mi gente esta fue una chulada de camioneta la verdad que de hecho yo estaba con otro amigo cuando me llegó la oferta de los 11 mil y de volada me dijo dile a tu cliente si no quiere yo los pago los 11 mil pero para ese entonces yo ya había rechazado la oferta pero al final pues miren si si no la dieron la verdad que miren nada más chulada chulada y pues estas son las dos compras que hemos realizado esta semana mi gente igual el GTI pues ahí vamos a tener oportunidad de mostrárselos y déjenme salgo de aquí de la compu y ahorita regreso con ustedes bien mi gente pues eso fue ahí como vieron pues ahí vieron los vehículos la verdad que ambos vehículos fueron para mí fueron muy buenas compras y son dos clientes nuevos por este medio los dos clientes de este medio del YouTube gracias a todos por el apoyo la verdad que que gracias por la confianza la verdad que esta semana y la semana pasada esta semana gracias a Dios gracias a ustedes he recibido muchísimos mensajes de gente que quiere adquirir un vehículo no es por exagerarles ni mucho menos y ustedes saben porque tardo en contestarles pero yo creo que más o menos unas 40 personas y a lo que veo todos están interesados en adquirir y ya dos tres por ahí ya saben que se pide un depósito en garantía para hacer la compra para evitar lo de las multas y varios ya me ya me dieron el depósito o sea que que la gente anda bien entrada gracias a todos de verdad por el apoyo pues ahí ya estuvieron dos clientes más nuevos satisfechos con sus compras igual pues ya que los vehículos estén por acá por este lado voy a tener la oportunidad de grabarlos porque ambos clientes me van a dar la oportunidad de grabarlos cuando estén por aquí porque igual les voy a ayudar a uno le voy a ayudar a sacar el vehículo para este lado americano y a otro pues le voy a ayudar con el tema de la importación y pues por ahí voy a tener chance ya que estén por acá de grabarlos y mostrárselos también para que vean cómo llegaron y pues nada mi gente ya sabes si no te has suscrito al canal suscríbete recomiendanos comparte y si te gusta el video dale like si no te gusta igual se aceptan críticas aceptan comentarios todo es bueno aquí todos los recibimos de buen humor con buena vibra y pues nada mi gente aquí seguimos ya saben dudas comentarios dejen un comentario en casi todos los videos ya está el whatsapp por ahí si quieren mandar un whatsapp y pues aquí seguimos mi gente comprando insurans copar y nos vemos en el próximo video se me cuida vamos a ver